Que callado está todo Ah chavales, preparadense que ahora viene lo fuerte Pero es fácil, venga vamos, tomar team go Allá vamos chavales, vamos Start team go No No Pero que virga Dios, y luego todavía la gente se quejará Porque como tardan muchos intentos yo en el Freedemon Claro, no es mi culpa que sea un puto afe Ay, en fin Ay, en fin No, no No, no 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 No